Días como hoy no fueron hechos para estar sin voz La verdad no está bien, sueño estoy solo No está bien, pero estoy solo Días como hoy es imposible empezar a olvidarte Puede que estemos bien, pero nunca como antes Días como hoy no me importa lo que sentí Solo con una noche curamos el pasado La verdad no está bien, sueño estoy solo No está bien, pero estoy solo Días como hoy no fueron hechos para estar sin voz Días como hoy no fueron hechos para estar sin voz La verdad no está bien, sueño estoy solo No está bien, pero estoy solo Y estoy solo Y estoy solo Días como hoy no fueron hechos para estar solo